Nos hicieron llegar y mucho agradecemos al municipio de Tlajomulco de Zúñiga un reporte de acciones que viene haciendo el gobierno municipal que da un enfoque que pocas veces se maneja públicamente pero se está llevando a cabo, además de todos los servicios y todo el trabajo que hace un municipio, pues obviamente es la parte administrativa pero tienen un programa sumamente interesante de apoyo a los habitantes de Tlajomulco desde la perspectiva humana, es decir, las necesidades más humanas se están llevando a cabo también para apoyar a los habitantes de Tlajomulco está con nosotros justamente para ello, para relatarnos esto el secretario general del gobierno municipal de Tlajomulco, Omar Cervantes a quien saludamos con mucho gusto Muchas gracias Miguel, un gusto estar aquí con ustedes y digo, si bien como lo decías el pasado 7 de junio arrancamos lo que es la ventanilla única para personas en situación de vulnerabilidad ¿a qué se refiere esta ventanilla? Bueno, en Tlajomulco los derechos humanos no es un asunto de moda sino es un asunto que se trabaja de manera permanente entonces lo que estamos haciendo con esta ventanilla es atender a las personas en situación de vulnerabilidad con temas de discriminación, con temas de discapacidad o con temas de migración que también Tlajomulco nos ha pegado bastante porque al ser un municipio con mayor oferta, digamos, inmobiliaria pues la gente migra mucho a Tlajomulco al ser un municipio que tiene vías del tren pues también tenemos muchos migrantes de gente que va de paso y tenemos que garantizar la situación de todas las personas que están en nuestro territorio Claro, y me imagino que todo esto pues para eso se requiere pues toda una infraestructura más o menos que áreas, digamos, de las necesidades humanas que están manejando ustedes Sí, digamos, bueno, este es un mecanismo transversal hemos trabajado directamente con la Secretaría de Derechos Humanos encabezada por Fabiola Loya con la cual firmamos el convenio para tener personas con trato adecuado a estas personas que nos hemos dado que más de un asunto presupuestal es un asunto de voluntad y de hacer valer los derechos humanos de cada una de las personas de Tlajomulco teniendo personas en situación con discapacidad atendiendo personas, digamos, certificadas con lenguaje de señas mexicanas psicólogos, doctores, gente que intervenciona en crisis para dar una situación integral pero además profesionales en la administración pública porque muchas de estas personas vulnerables son rehenes de, digamos, situaciones no decorosas por coyotes o gente que quiera hacer un mal para que la gente no tenga interacción directa con el gobierno y lo que estamos haciendo en Tlajomulco es dignificar este trato a las personas en situación con vulnerabilidad Claro, y a eso evidentemente también se agrega lo que ya había que era la parte de asuntos culturales, eventos, cosas de este tipo para que la ciudadanía finalmente tenga también una actitud mucho más humana también Sí, lo que estamos tratando de hacer en Tlajomulco es visibilizar que mucha gente no se la pasa tan bien y no tiene las mismas posibilidades que tenemos la mayoría lo que estamos tratando de hacer en Tlajomulco es visibilizar que toda la gente se la pase bien en todo momento desde el momento que sale de su casa hasta el momento que llega al centro administrativo hasta que se va con su problema resuelto es un acompañamiento total de atención pero también de seguimiento para garantizar la estadía de las personas y sí, garantizar que todo mundo se la pase bien en el espacio público, en el centro administrativo en su hogar, en todos lados porque Tlajomulco, pues Tlajomulco somos todos Secretario, pues realmente es muy importante la acción que está llevando a cabo y para que la ciudadanía las personas que viven en Tlajomulco y que nos están viendo en este momento pueden acudir a la ventanilla única al centro administrativo y exponer su problema ¿Cuál es la mecánica? ¿Con qué tipos de problemas pueden llegar las personas y hacer su denuncia en esta ventanilla? Sí, pues más allá de denuncias digo, cuando uno acude a un gobierno municipal es porque tienes alguna necesidad de todo tipo Necesidad de abastecimiento de agua, por ejemplo Agua, servicio público, etc. Lo que estamos garantizando es que la gente no tenga que ir a muchas ventanillas sino que vaya a una sola ventanilla que sea correctamente atendido con gente muy capacitada, capaz que le ayude a facilitar su trámite no a complicar su trámite Lamentablemente muchos gobiernos estamos acostumbrados a dar los malos tratos o a ser muy pocos eficientes con los ciudadanos En Tlajomulco vamos a romper ese paradigma con esta ventanilla única En un solo lugar Así es Y le van a dar respuesta inmediata A cualquier trámite municipal o que tenga que ver con dependencias estatales o incluso federales porque el gobierno municipal al ser la primera instancia tiene que ser un facilitador de estos temas Claro ¿Y cómo están manejando ese presupuesto? Porque lo usual pues es la parte administrativa específicamente los servicios, etc. Pero esa parte ¿Qué tanto ha generado la necesidad de inversión? Pues mira nos hemos dado cuenta que los trámites a partir de que se abrió esta ventanilla aumentaron el 50% Es decir cuando hay más interacción con el gobierno la gente tiene más facilidad para acceder Si se acceden más trámites tenemos más recaudación y por lo tanto podemos dar mejores servicios Y presupuestalmente que nos involucra el gobierno pues no al contrario nos está saliendo más barato porque con esta mecánica administrativa que estamos haciendo de inteligencia gubernamental hemos reducido costos incluso de personal de trato y hemos tenido más captación Es un asunto no es un asunto de gastar mucho sino es un asunto de gastar bien Claro Algo que ha venido impactando no solamente a Tlajumulco sino a toda la zona metropolitana es pues este terrible problema que hay con el manejo de los desechos domésticos ¿Cómo van las cosas con la empresa que está a cargo de esto y que no ha cumplido al 100% lo que tiene que hacer? Sí, bueno como ya se todos sabían semanas pasadas el alcalde acudió a las oficinas de CAPSA a hacer una manifestación pacífica para que vean qué es lo que siente la gente de Tlajumulco cuando no recogen la basura Lo que estamos haciendo es la batalla si bien del servicio público supervisando todos los días desde las 6 de la mañana que salen los camiones hasta las 8 de la noche que termina el turno que salgan los 45 camiones que tienen que salir que los desechos lleguen a la Cajilota que a la Cajilota los dispongan a un centro de disposición final para que la cosa vaya avanzando que hemos logrado si avances en el tema pero es un asunto que no vamos a quitar el dedo del renglón para que la cosa siga avanzando y que siga avanzando en pro de la gente de Tlajumulco el tema de la basura en la ciudad es un tema que nos tenemos que meter sí o sí es una responsabilidad municipal pero es una responsabilidad que está concesionada desde hace muchos años pero que en esta administración no vamos a quitar el dedo del renglón para que la cosa siga avanzando y de buena manera para los ciudadanos ¿Qué respuesta les han dado después de tantas denuncias y tantos problemas ¿Qué pretextos tienen ellos para decir que no se puede? Pretextos económicos logísticos pero bueno nosotros dijimos que no vamos a permitir ningún tipo de pretexto porque Tlajumulco paga puntualmente la disposición final de la basura y no está ocurriendo logísticamente pues sabemos que es un municipio complejo pero si ellos no tienen la capacidad pues que salgan a un lado y que dejen pasar a otro que sí de bien el servicio que es lo que estamos pugnando que el servicio se lleve a cabo a cabalidad que la gente no tenga basura en sus casas y que el basurero no se entlajumulco sino que tenga un tema de disposición final al final de cuentas para eso está la concesión Claro Claro porque finalmente finalmente es también una afectación humana que no se tenga ese servicio que al final de cuentas esté la gente viviendo entre pues en la vía pública la basura ratas cucarachas en fin todo lo que se genera con mal manejo Termina siendo un problema de salud pública que si no se atiende de una manera adecuada pues vamos a meter muchos problemas todos y además no es posible que el gobierno municipal que al final de cuentas administramos el dinero de la gente estemos contribuyendo 13 millones de pesos mensuales para tener un buen servicio y tengamos un mal servicio eso es lo que estamos peleando porque al final la administración pública que encabeza el ingeniero Zamora lo que está haciendo es administrar el dinero de la gente y lo queremos hacer de la mejor manera posible para brindar los mejores servicios posibles Pues secretario le agradecemos mucho que nos venga aquí a exponer pues ambas circunstancias por supuesto la primera que es fundamental y que es poco frecuente que un gobierno municipal tenga pues esa sensibilidad humana cuando pues normalmente lo que hacen es hacer obras y servicios pero cuando ya se percibe la calidad humana pues creo que hay un escalón más arriba Sí, son mecanismos de atención de avanzada yo creo que los gobiernos municipales al ser la primera instancia debemos de meternos más en el tema de atención ciudadana de eficacia en las solicitudes que tengan los ciudadanos en Tlajumulco es una realidad los temas de gobernanza en todo momento el tema de derechos humanos no es un asunto de moda los derechos humanos es un asunto de costumbre en Tlajumulco y lo que tenemos que hacer es dignificar la administración pública para dar un mejor servicio y por lo tanto un mejor resultado a los ciudadanos pues muchas gracias Omar y pues enhorabuena con toda esta labor que están haciendo y síganle duro ahí con el tema de la empresa claro que sí ahí vamos a estar dando la batalla para hacer que Tlajumulco siga siendo el motor de la ciudad así es pues muchas gracias muchas gracias gracias Miguel muchas gracias una breve pausa regresamos con más